Hola, buenas a todos, aquí otra vez en PES Mobile Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el país en el fútbol Las posiciones climatológicas no podían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde Recuperarse de la comidona y disfrutar de las obras y sentidos en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol Menudo espinario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Venga, la acción continúa de nuevo Decide mandar hacia adelante Vianic juega hacia la banda derecha Dorevka Intenta Gol, 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 gol de Barcelona No sabía exactamente dónde iba a ir la pelota, es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados Se han puesto por delante a las primeras de cambio Gol, 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 gol Se no Nestor Porque muchas veces se engancia ¿Mjustes son grandes? Continuamos la retransmisión Con empate en el marcador Estos son los minutos más peligrosos Estaban un celebrando el gol y mira, les han empatado Como este, pues Retrasan el balón Y vuelven a empezar Adrián Silva La manda arriba La lanza hacia la banda La pelota encuentra bien a su destinatario Vamos Para arriba ¿Qué intentará el Barcelona? Eriksen Busca el hueco por arriba Adrián Silva Un clic programming Mané Tiene un disparo ¡Qué bien se saca! ¡Qué bien se saca! ¡Bol! ¡Gol! ¡Gol!¡Gol!¡Gol! ¡P plantee! Sigue, sigue Frenada en ese envío Llegamos al descanso Con un buen sabor de voz Solo un gol se para los dos equipos En lo que hasta ahora Ha sido un habitazo, buen fútbol Y tres goles para disfrutar Bueno, esto no está ni mucho menos decidido La verdad, los dos equipos han demostrado Que se van a intentar la portería contraria Y el siguiente gol podría llegar Pues en un lado o en otro Hemos visto tres goles en la primera mitad Pero ventaja mínima 2-1 El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Se ha quedado a las puertas De hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Quiere jugarla rápido hacia adelante Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un paseo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda Que buena suerte Que buena suerte Que buena suerte que tengo Se hace con ellas Cristian Eriksen De un canso también Consigue salir Recuerde Se interpone Y consigue alejar el peligro 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 5 ¡No le queda otra que apretar! ¡Te doy toda razón, Carlos! ¡Aaah! ¡Quieres jugar más rápido hacia delante! ¡Hace atrás! ¡Vaya! ¿No había nadie que enviar esa pelota? ¡Balón en largo! ¡Qué bien ha estado ahí! ¡El corte exigía una precisión milimétrica! ¡Ha visto muy bien el pase! ¡Y ha podido controlar el balón! ¡Pero la jugada! ¡Va! Si me es gol... Me corto medio yo ¡No! ¡Tres! ¡Solo que se ha fricado! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Pero no es hacer un corte gol! ¡Ha parecido hasta sencillo! ¡Pero la verdad es que la defensa no tiene perdón! ¡Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar! ¡Ahora sí! ¡Creo que hay que darle mérito a su jugada! ¡Estupenda bola al pie! ¡Y la ventaja ahora es de dos goles! ¡Jovetic! ¡Pianic! ¡La dirigido de maravilla! ¡Qué calidad! ¡Oye! ¡Termina bien! ¡Tanto esfuerzo para que... ¡Ahora sí! ¡Pianic! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Pianic! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Viva el árbitro! ¡Termina el partido! ¡El técnico estará feliz! ¡Han dado una auténtica lección de fútbol! ¡Moméntanos! ¡Toma asiste el pájimo! ¡Cuántas motos para que les haya gustado! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Bueno, veré mañana si subo Marcando 3 goles Ay, justo estoy jugando algo de fútbol Aquí vamos No apuesto que no sale nada bueno Uy, otro desguayen ¿Qué hago? Ay, ay, ay Tengo fuerte que me salga un desguayen Ok, no creo que es algo bueno Ya sabía yo Creo que esto aquí lo dejamos Sí, esto aquí lo dejamos No, no creo que es algo bueno Gracias por ver el video.